¡Levántate y Cárdenas! Como él, si no sabes de quién hablo, escucha bien Mucho más que un simple comunicador Ya está, es Matías Pratt Lo que pasa en este mundo él te lo contará Con su métrica perfecta, su profesionalidad Ya está, es Matías Pratt Toda una leyenda viva de la actualidad Mamá, 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 Matías Pratt Matías Pratt Le acompaña a la mejor, junto a Mónica Carrillo son equipo campeón Juegos de palabras con toques de humor También a veces cantante de ocasión Y tiene todos los puntos del carnet Ya está, es Matías Pratt Lo que pasa en este mundo él te lo contará Con su métrica perfecta, su profesionalidad Ya está, es Matías Pratt Toda una leyenda viva de la actualidad Mamá, 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 Matías Pratt Matías Mamá, 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 Matías Mamá, 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 Matías Pratt Mamá, 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 Matías Pratt